Ojo, wey, eh Juego el sillo, gordo, oso Si me molestas, te corro, oso, oso No me puedes de mi niña parar, no me puedes ni hablar Porque sabes que vengo a tocar Tanto me quieren disparar, pero ya no hablo más Porque sabes que son me que crees Yo no llego a ningún lado, estos son todos tardados Ninguno sabe lo que tiene Ligilar es más parado, lo vengo a dejar Tanto de mi puta, no puedes ni hablar Tanto cada vez que concentro dentro de esto Te vengo a contar todo lo que quiero Pero ninguno me parejo de puta Lo voy a mandar directamente para la cara Toda la bala que te tengo Ninguno sabe que te quiero nunca se dispara Ok, esto va Estilo realidad, esto poco habilidad Pierde pa' la dignidad Cuando el Khalil va el fucking fucking kill Oh shit, dentro con el skill Que bono, tenes heal Tengo todo lo que yo quiero Ignorarte con el dedo Vengo, yo salgo primero Y esto barro, no, no, no hablan Porque saben que es el pero Todo lo que es lo primero Esto no viene del guero Así que te mierda, hablan Me quedo regociti, ah Desde González Catán Estos guachos donde están De ahí no sale ni satán Ah, estos se van a desatar Pero no pueden Porque no te entienden Ni vean que no vengo a la Digo a mi puta Lo voy a matar de nuevo Porque no saben que van a mí Que no tengo eso Ok, ok Entro como lo que Estos guachines no saben Que son como un bodoque Yo entro con la musicu Si no lo ve El que me critica Va en el barrio Está haciendo un revo Que, 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 que revolú Yo tengo la revolú Esto es negrú Soy un iglú Tengo frío, fresco ¿Y qué tenés tú? Digo de mi puta Te depara esta actitud A mí pues otra Va, va, va Pero no puedo entender Que de acá voy a escuchar Hasta en Perú Pero ninguno me para Fíjate que para mí Que las balonas son velas Estos pelotudos me quieren parar Pero ninguno tampoco Que no se ven Todo el estilo que se para Pocatús Nalga Te dice que para mí Que salga Todo el estilo raro Directamente para acá Porque sabes que Entro está pa' bailar Soy como el daddy shanky Entro al party tranquico Que me quieren hablar de a mí No saben que ya me do El estilo Que esto no les hace Quieren pensar Me traen la truma El daddy no ¿Por qué? Tengo cintas cabas ¿Qué? 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 Tanto free se tiró Me invito a mi pizza Que se inspiró Tira bueno y después el cupón Tintiendo por todo ¿Qué? Directamente ¿Qué? ¿Vos sabés cómo entramos los flócolos? ¿Vos sabés que la gente se pega como vos? Te doyste tipo un de luna Vos sabés que tiro medio chulo Con la carita Quieres esperar biopís Lo que quiere decír ¿Qué? Pero bueno se sigue Ponele a ver si esta el de, creo que esta Si tire un beat Lit en el de aleman Aleman lit Lit aleman Debe estar rechotto capaz 300 mil visitas Rechotto JPEENE